Unidos en oración para hoy, martes 25 de agosto del año 2015. Señor, en este día de una manera especial te doy gracias. Gracias porque hace 24 años atrás que me ordenaste sacerdote de tu iglesia. Gracias, Señor, porque desde niño me llamaste a que fuera un servidor de tu palabra. Gracias por haber sembrado en mi corazón la semilla de la fe a través de mis padres Blanca y Francisco y de mis familiares y amistades y de la parroquia Nuestra Señora de la Merced en Florida, Puerto Rico. Gracias, Señor, por la vocación que me diste al sacerdocio y hoy, por 24 años de servicio como sacerdote ordenado de tu iglesia, más toda una vida sirviéndote a ti y a los demás. Te pido de una manera especial, Señor, que me continúes guiando y fortaleciendo en la fe. Señor, dame la sabiduría y la humildad, la ciencia y la fe, el conocimiento y la palabra para que yo pueda continuar llevando tu palabra ahora a través del mundo entero, a través de los medios sociales. Gracias, Señor, por la vocación que me has llamado a servir, la cual no cambio por nada en el mundo. Gracias por las personas que me han formado, por las personas que me han apoyado, por las personas que han orado por mí y aquellos que aún continúan apoyándome y orando por este tu humilde e indigno servidor. Padre, también te damos gracias en este día por todos aquellos que celebran sus cumpleaños. De una manera especial, Señor, te pedimos que tú bendigas a Daniel Ramos, a Lola Doloera, a Vicentina Irma, a Gerardo Torres. Padre, también bendice, Padre amado, a Beatriz Martín Villalpando, a Peter Romero Hines, Señor, a María Elena Ruiz, a María Monsivay, a Piero Portinari, a Delia Vásquez y a Beatriz Rosales, quienes celebran, Señor, en este día sus cumpleaños. Padre, bendícenos a cada uno de nosotros. Llénanos de tu paz. Llénanos, oh Padre, de la verdad. Padre, aumenta nuestra fe, aumenta nuestro deseo de buscarte, de servirte. A todos mis compañeros sacerdotes en el mundo, protégelos de todo peligro. A los pastores, cuídalos. A los líderes religiosos, Señor, consérvalos también en la gracia y en la fe. Y a todos nosotros, cuídanos y protégenos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre toda la humanidad, y sobre mí, hoy martes y todos los días de nuestras vidas. Amén. Te pido que ores por mí. Yo oro por ti todos los días. Para mí es un privilegio poder servir al Señor. Poder ser un sacerdote y un ministro ordenado dentro de su iglesia. Te pido que ores por mí. Que ores por mi salud física, emocional y mental. Que ores para que el Señor me mantenga siempre fiel a su palabra. Que ores para que el Señor me dé salud. Que ores para que el Señor me proteja, me mantenga fuera de todo peligro. Como yo sigo orando por ti todos los días de mi vida. Que pases una feliz noche. Muchas gracias de antemano por tus oraciones y tus buenos deseos. Buenas noches. Que descanses en la paz de Dios. Amén. Señor, tú has venido a la orilla. No has buscado ni a sabios, ni a perfectos. Sino que has buscado gente como a mí. Pecadora, pero de fe y de confianza en ti. Señor, tú has venido a la orilla. No has buscado ni a sabios, ni a ricos. Tan solo quieres que yo te siga. Señor. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Gracias por llamarme Señor a ser un ministro de tu palabra. Un sacerdote en tu iglesia. Gracias a la Virgen María. A San Francisco de Asís que han sido mis modelos de fe. Gracias a la Sagrada Familia de Jesús, María y José. Gracias a mis padres, a mis hermanos y hermanas, a mis tíos, a mis abuelas, a todos aquellos que han hecho que yo crezca en la fe y que sea hoy quien soy. Gracias Señor. Buscaré otro mar.